Esta va a ser nuestra receta de hoy, napolitanas de jamón york y queso, espero que os encanten porque ya veis que pinta tienen, así que venga, si os gustan mis recetas animaros a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y activate esa campanita que encontraréis justo al ladito de suscribirse y así cuando llegue nueva receta tendréis notificación, venga, empezamos para esta receta de hoy vamos a necesitar los siguientes ingredientes, una placa fresca de hojaldre, unas lonchas de jamón york, unas lonchas de queso cremoso, un poquito de queso rallado y un huevo y ya sabéis que al final del vídeo como siempre os dejaré detallados ingredientes exactos y cantidades, lo primero que vamos a hacer va a ser extender bien nuestra masa fresca, como veis la tenemos ya bien estirada y la vamos a cortar ahora por la mitad y a su vez otra vez por la mitad, una vez que tenemos los cortes hechos cogemos y ponemos una cantidad generosa de jamón dulce más o menos en el centro y una loncha de queso y así las vamos haciendo todas. Y ahora tan solo nos quedan las plegando, levantamos una parte hasta aproximadamente un poquito más de la mitad, presionamos y ahora volvemos a doblar hacia la otra mitad y esta ya la tendríamos lista. Una vez situadas en la bandeja de horno hemos batido el huevo y ahora las vamos a pincelar por encima para que cuando entren al horno queden mucho más doradas. Y ahora ya el último paso que nos queda es añadirle el queso rallado por encima, yo he elegido este tipo 4 quesos porque era el que tenía a mano pero podéis elegir el que vosotros tengáis y ya sabéis que después nos vamos a ir para el horno que lo tenemos precalentado a 200 grados sin aire arriba y abajo y lo vamos a tener durante 15 minutos en el horno justo hasta que estén bien doradas. Cuando las tenga listas os enseño el resultado final. Pues bien aquí tenemos el resultado de nuestras napolitanas de jamón york y queso de hoy. Espero que os hayan encantado porque ya habéis visto que son súper sencillas de elaborar y como no os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y si me quisierais ayudar a compartir mis recetas os estaría súper agradecida. Venga amigos nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!